Ando con mis locos, fumando veneno por el terreno Ando con mis locos y motas desgreños Dando el rol por el terreno Con mis locos, motas desgreños Motas desgreños, siempre le meto empeño Tiro su reño, siempre me beso en el barrio Con mi leño en la boca, tengo la rica Más que te sofoca, gente loca No se metan al terreno porque le toca La neta canto con sentimiento No le mento, cien por ciento Yo le meto en el terreno Siempre ando quemando veneno del bueno Saludos para los del paro Sudeño Saludos para los del paro Como dijo el pomico, pa' quemando un gallo No se lo agarraron Que después de todo esto capa pela Me la estoy aventando Nomás mira como guache, como estoy fluyendo Quemando el gallo con todo mi instrumental Ya se la sabe carnal que reviento el arsenal Con todo mi bandón aquí Nada más improvisando Un saludo pa'l yona que en los estudios se la está rifando Saludos pa' toda la banda mi carnal Pa'l pinche Powell Archie Todos los de olivos Es la guacán de los membrillos, bro Sencillo y humilde como tiene que ser Y a los putos doble cara al dedo le suelo meter No me paro, no me freno, no me dejo caer Porque en esto de rap sé que voy a crecer No cuesta nada creer Intentarlo es poder No te quedes con las ganas Nunca vas a saber Nunca vas a saber Con esta rima voy a crecer Para que te dejen toda la leña atrás Para que crezcan Como vengo tirando con ese rap Sabes que te voy a aniquilar Vengo tirando con este doble tiempo Te voy a humillar Oh, respeto pa'l que me tiene consumo Porque mientras me perfumo Jamota Me gusta diario ponerme idiota Ya prendido bajo gota Con pura banda locota